¿Eh? Gentes, por favor, recuerden darle a like, suscribirse si no lo estáis en Youtube, los de Twitch, oye, no estaría mal que si tenéis por ahí la oportunidad y la posibilidad, pues vayáis a Youtube a darle a like también, ¿vale? Bueno, mi gente, me preguntan por aquí, cortita y al pie, me lo pregunta LP Zombie, Juanma, ¿cómo ves la eliminatoria? Yo tengo el tal cerrado, ¿eh? Lo tiene así, así cerradito, no le cabe ni nada, no le cabe ni un espagueti, yo no, o sea, sinceramente, ahora mismo, que son las 10 de la noche y 10 minutos en España, que dando 23 horas para el partido, no estoy, perdóname la expresión, cagado, no estoy acojonado, estoy nervioso, tenso, es como una tensión de no saber que me voy a encontrar, es una tensión de quiero creer en el equipo, creo en el equipo, pero veremos a ver fuera de casa, es una tensión de si pasamos aquí, se acerca, Depende, bueno, a ver quién, quién, si ganamos, quién gana del otro partido, pero se acerca, entonces, tensión, es más 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 tensión. Vamos, Juanma, siendo cimista, dice por aquí, el sábado hicimos un buen partido, te seré sincera, cuando vi el 1-0, pensé que perdíamos, pero no tiramos, no, pero tiramos de coraje y corazón. Bueno, no hemos comentado, la verdad, porque ayer estaba totalmente afónico y sabía que si ayer decía directo hoy no podría ni grabar los vídeos por la mañana que os he grabado, ni poder hacer nada porque mi voz tiene una batería, o sea, es cuando se acaba, hay que dejarla descansar, pero sí, vengo un poco más optimista de lo que podría venir si el partido del otro día, del sábado, no llega a ser como fue, sinceramente, creo que ese partido ha hecho mucho positivo, bueno, ha hecho muchas cosas positivas en mi cabeza y en mis sentimientos con respecto al partido de Dortmund, no os voy a mentir, no os voy a mentir, os lo digo tal cual, ¿vale? Os lo digo tal cual lo pienso y yo, insisto, no os quiero vender nada, no os quiero convencer de nada, simplemente quiero que compartáis vuestras formas de verlo y vuestras sensaciones con respecto al partido y la verdad es que, bueno, yo estoy muy nervioso, no os voy a mentir, estoy muy nervioso, me va a costar hoy dormir, ¿eh, gente? me va a costar hoy dormir, esos son partidos que me va a costar hoy dormir y que voy a estar dándole vueltas a un montón de resultados posibles ya lo hemos hecho, pues el sábado en directo con los de bendita, o sea, con los de bendita afición, digo, con los de, con los de Atlético Stats nos hemos adoñado ahí un poco del canal y estaba menos tenso de lo que estoy ahora, ¿eh? ya os lo digo, ¿eh? ¿Nabol Molina y Rorra serán titulares para el partido? No, ¿Nabol Molina sí? ¿Riquelme creo que no? ¿Ganaremos sí o sí? ¿Tenemos que confiar en ellos y en Griezmann? Bien ahí, Carlitos, bien ahí, bien ahí, bien ahí, crack, bien ahí, Carlitos Eh, por lo menos, eh, hace un calor, eh, vale, sí, bueno, aquí en Madrid también, crack Eh, ¿qué ganas tengo? Dice Popperías, grande Juanma, quiero que todos hagamos ovación, ovación a Saúl El tío se sacrificó y se lesionó para que el equipo al fin juegue bien, grande Saúl Este es vuestro ídolo, el mío sí, bueno, yo sinceramente Eh, hubiera preferido, a ver, vamos a ver, vamos a, salvando las distantes Hubiera preferido que no hubiera jugado Morata, porque estaba yo también nervioso perdido Porque digo, no vaya a ser que en una de estas que le suelen dar a Morata 27 por partidos Pero, pero amigos que no, que no se lesionara Pero bueno, eh, confío en Morata Confío en todos, confío en todos, gente, confío en todos Lo digo, lo digo tal cual lo pienso, lo digo tal cual lo pienso Eh, si pasamos a poner una cosa seria Sí, 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 sí A mí, hermoso, me da mucho miedo, además, Riquelme Que descenderlo en lo suyo ¿Quién ha hablado de Riquelme? ¿Quién ha hablado de Riquelme? ¿Quién ha hablado de Riquelme? Lo que se ha probado esta mañana ¿Vale? Lo que se ha probado esta mañana ha sido esto Os lo he puesto en la previa Por cierto, los que vengáis buscando previa Buscando ruedas de prensa y todo el rollo Las tenéis subidas en el canal, ¿vale? Que lo he hecho, lo he hecho tan rápido como he podido Para que no se solapara mucho con el, con el directo Y pudierais también disfrutar de ese, de ese contenido Que, que sé que a muchos os gusta Así que tenéis la previa ahí cortita y al pie Aquí lo que vamos a hacer Joder, madre mía, no sé ni limpiarme las gafas Lo que vamos a hacer aquí, pues es eso Hablar un poquito del partido largo y tendido Y, y bueno, pues no sé Desahogarnos todos juntos con el planteamiento, ¿no? Y con, y con cómo creemos que vamos a ser, que va a ser el partido Y todas esas cosas que se suelen hacer los partidos Yo no soy muy partidario de hacer estas cosas No voy a mentir, no lo soy, no lo soy Porque me pone mucho más nervioso Pero, bueno Vamos a hacer, vamos a hacer una excepción Porque según, según vaya pasando el tiempo Me voy a ir poniendo cada vez más nervioso Y lo sé, lo sé, lo sé Eh, vamos allá Eh, a ver, a ver, a ver Aquí me decís, que me decís, que me decís por aquí Espero contra Garfar Pero creo que vamos a salir goleados Goleados, Robert Hombre, no No me seas otro, otro piticli, tío No me seas otro piticli que venís aquí a decirme No, goleados no Que lo vamos a pasar mal Sí, pero goleados no, hombre, por favor No, 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 no No, hombre, no, no Eh, mañana es el día de Morata Ojalá 1-0 y penaltis que ganamos Bueno, ya, Bubas Eh, como sea eso Te voy a pasar la factura del cardiólogo Mmm, querido Bubas Que lo sepas Juanma Saúl es amigo de mi hermana Cuando vaya a España me lo voy a encontrar Y si no sale del Atleti Tengo que aclarar algunas cosas Bien ahí, Carlos Bien ahí, aguante, Carlitos Eh, lo veo lógico Aspi contra el Girona Juega en el carril izquierdo No me sorprendería que jugara ahí Eh, mañana pasamos Y sabes, amigo, que soy sincero Por cierto, buenas a todos Sí, señor, sí, señor Buenas noches a todos A Upaleti, bienvenidos a todos Es decir, por aquí Me da sensación de que el Atlético de Madrid Va a ganar 1-2 con goles de error Riquelmi y Antoine Griezmann Ojalá, tío Eh, delantera que va a sacar el Atlético Pues lo estás viendo en la pantalla Griezmann con Morata No me espero otra delantera Que no sea Griezmann con Morata, eh Como Hermoso haga la de Agachar Se nos clava más de uno Bueno, eso fue un error, gente Eso fue un error A ver, también os digo una cosa Si Simeone Perdón, eh Si Simeone confía en Hermoso Pues vamos a confiar todos en Hermoso A ver, yo qué sé Es que no lo sé No sé qué deciros, tíos No sé qué deciros No sé qué deciros Eh, a ver, a ver Eh, qué me decís por aquí 1-1 con gol de Morata en el 83 Con 1-1 pasamos O sea, con empate o ganar Pasamos, ¿no? Mi corazón no aguantaría otra tanda de penales Yo he dicho con la gente de Atlético Stats Que creía que íbamos a empezar Que íbamos a ganar en la prórroga Creía que íbamos a ganar en la prórroga O sea, así Os lo digo, eh O sea, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, ¿no? Mi cabeza, de verdad Mi capacidad imaginativa Es acojonante, ¿no? El jugador clave Mañana será Marcos Ojalá Ojalá Vamos a ver Luego, hablando de Marcos Llorente Vamos a ver un videíto, ¿vale? Que ha hecho Que han hecho la gente de Atlético Stats Sobre Marcos Llorente, ¿no? Pues ya para pasar facturitas, ¿no? Y para decirle a la gente Lo vamos a meter también en una de las charlitas Que tengamos aquí Luego tendremos que ver otro de Vermeeren Que eso es lo que me quedaba pendiente Por cierto, a partir de mañana miércoles Ya nos tendremos que poner al día Con todo el tema chismesito de fichajes y demás ¿Vale? Que lo he estado dejando Lo he estado dejando Pero bueno, ahora tenemos aquí Tres días así Bien hasta el partido del Alavés y tal Que yo creo que le podemos Le podemos dar caña, ¿no? Aunque sean noticias pasadas Pero bueno, hay que ponerse Hay que ponerse al Hay que ponerse al día de De todo Vamos a ver Cuéntenme más cositas Cuéntenme más cositas A ver, a ver Que me pongo a la idea ¿Yano Blancarás Muy buen partido contra el Bruxeador? Moon Yo creo y espero que sí, tío Si Simena confía en Molina ¿Tú confías? Bueno, a ver También te digo una cosa No me puedes comparar a Molina Con Hermoso Simena confía en Molina Porque no le quedan más pelotas Porque no tienes otro lateral derecho Y porque no se han hecho las cosas Y porque Os lo dije La Leti necesitaba Fichar un lateral derecho Y no se fichó ¿Y qué vas a poner Aspilicueta ahí Teniendo el lateral izquierdo Y a quién metes? Si es que Si el sancionado hubiera sido Molina Estoy seguro que Aspilicueta Juega de lateral derecho O bien Meten ahí a Llorente Y meten a Barrios en el medio Lo que pasa es que A Barrios este tipo de partidos Le generan mucha presión Y joder Tiene que ir poco a poco Tiene que ir poco a poco Adaptándose a esto Ahora sí Juanma Jarren Hildo No va a contar para Simeone Fue el primer cambio Hice un penalti absurdo No sé qué le pasa Pero creo que si está condenado Por el Cholo Poco le falta Pues mira Ya se fumaría Dos centrales Grande mi gente De Atleti Media Con esas right Cracks Con esas right Cracks Grande Peter Peter Acuérdate Máquina Acuérdate No sé si mañana Pero Pero esta semana La tengo bastante free El miércoles A lo mejor no Pero esta semana La tengo bastante free Así que cuando digas Ya sabes Me escribes Y acudo a tu A tu llamada O a la de quien sea No pasa nada Vamos allá Dicen por aquí Mañana salimos con Hermoso Y Molina Portería cero No la dejamos ni de coña Adrián Por favor Adrián Por favor De verdad Mantener la fe Por favor Manténgan la fe Amigos Manténgan la fe Ya no funciona Ninguna Ninguna de las De las Alertas Tío Esto Esto de Esto de De las alertas Es una cosa Es una cosa de locos O sea Ya no sé cómo hacerlo Porque ya ni siquiera Sale lo de las La de las La de las raids Ni ninguna Tío Es una cosa Epa Es una cosa de locos Tío Voy a probar una Una última opción A ver si por lo que sea Yo que sé Suena Pero Suena la flauta Pero no tiene No tiene pinta Pero bueno Da igual No pasa nada Yo miro el chat Y lo agradezco No os preocupéis A ver Dicen por aquí Para mí De los pocos jugadores Más salvables En los que llevamos De temporada Es Marco Torente Griezmann Samorino Moratar Y Rory Kelme Bueno Rory Kelme No te lo compro No te lo compro mucho No te lo compro mucho Pero lo demás Si Lo que pasa es que Mañana Arino no está Es el problema El Areti tiene un problema Que mañana Arino no está Sé que no es del partido Pero Seguir bien Ya pero Sinceramente El Epe Zombi Yo ahora mismo Lo digo con todo el cariño Yo te respondo a tu pregunta Pero ahora mismo Samo Morodion Santiago Mourinho Giuliano Simeone Carlos Martín Y etc Me importan un huevo Os lo digo así Pero vamos Yo seguiría Cediéndolo a Cediéndolo a A algún equipo Que jugó Europa Lo mismo que dices tú Pero Ya está Jugamos contra ellos El domingo De hecho El domingo jugamos contra ellos Pero vamos No te lo tomes a mal El Epe Zombi Que yo te lo digo de buenas Pero vamos a centrarnos En el partidito Tenemos por delante Dos horas de tertulia Dos horas de charla Dos horas de todo Y ya está Por cierto No lo he dicho Pero hoy que es temprano Alguien querría subir A explicarme sus sensaciones Aquí A contarme su Sus historias No va a hacer una tertulia De uno a uno Pero si alguien quiere subir Aquí conmigo Voy a abrir el este Os paso el Os paso el link Y me lo Y si queréis subir Que es tempranito Ahora aquí en En España Yo no tengo No tengo problema En que En que subáis ¿Vale? Así que Si me lo Si me lo Pedís Si me lo pedís No lo voy a mandar Porque sí Pero si me lo pedís Os lo mando Os lo mando Si me lo pedís Os lo Os lo mando Sí Ayuda con la cámara No necesito Necesito que te calles Necesito que te calles Y me dejes tranquilo Ahí Ahí Muy bien Ahora Bueno pues si alguien lo quiere Que me lo pida Y lo mando por ahí Por el chat No seáis tímidos ¿Vale? No seáis tímidos Que sabéis que me gusta mucho Hablar con vosotros Eh Buenas noches de previa Bienvenidos Tomigui Crack Eh Hay novedades con respecto Eh Alejandro Cero renovaciones Cero fichajes Me da lo mismo Bajas Samulino Lemar Samulino Lemar Y Memphis Son bajas para el Dortmund Pero tema renovaciones Tema tal Ya a partir del miércoles Lo que queráis Mientras ahora Lo único que me importa es El partido de mañana Full partido de mañana De hecho tengo Unas 25 pestañas abiertas Guardadas durante Una semana y pico Para no distraer mi atención ¿Vale? Para no distraer mi atención Ni la vuestra Sobre el tema del partido Eh Eh Vamos allá Va mañana su primo Su primo Pero vamos a pasar Con esa defensa La clave será en el Velociraptor El comandante Eo Black Por cierto Luego al final del directo Bubas Que tú te sueles quedar Muchísimo O sea hasta el final Recuérdame que veamos Lo que ha pasado Con Jiménez hoy Y que diga realmente O sea y diga lo que pienso Ya una vez por todas De la vergüenza De juventud Que tenemos hoy en día Eh Confíe hombre Que hasta el Bilbao Es mejor que el Dortmund Bueno 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 Eh Luis Yo en eso No estoy de acuerdo Luis Perdóname Permíteme Que te lleve la contraria Yo en eso No estoy de acuerdo En que Bilbao Es mejor que el Dortmund Lo único que El Atlético de Madrid Tiró Su partido En fin Se acabó Al Atlético de Madrid Como sociedad anónima deportiva No le interesaba Pasar de ronda En Copa Porque no da dinero Y es jugar más partidos De lo normal Lo que les interesa Es para dejar en Champions Quedar lo más arriba De la liga Posible Para La Copa no da dinero Con lo cual Si el torneo no da dinero Me la pelan ¿No? Que diría Que diría aquel ¿No? Pero es así Es así Pero yo no creo Que Bilbao Sea mejor Que Bilbao Ni cachondeo Dejo Mirai Como siempre Vamos a animarse Grande Ana Muchas gracias La inminatoria Está en la vota De Morata Mañana tiene que volver Morataland Eh Si Venga Vamos a hacer una pregunta Vamos a hacer una pregunta A ver A ver que me contáis ¿Cuáles son Para vosotros Las claves? Nombres propios Yo que sé Por ejemplo Para mí puede ser clave Que Nagul Molina No la cague Para mí puede ser clave Que ¡Ojo! Grande Grande Ese Pablo Muchas gracias Tío Por hacerte miembro Grande tío Háganse miembros Hombre Háganse miembros Háganse miembros Apoyen este Este gran canal De un tío Que está más nervioso Que nada Muchas gracias tío A ver Yo que sé Para mí Que Molina no la cague Que Apilicueta Le pueda dar el físico Yo que sé Que Griezmann no desaparezca Que Depol Quiera hacer Buen partido Que Oblak No tenga ningún error Que Jimenez no se lesione Yo que sé Que Morata meta gol Cosas así ¿Qué creéis que fueron las claves? ¿No? ¿Cómo creéis que puede ser el arbitraje Del partido contra Bruxia Edormund? No sé ni quién nos arbitra Brother Vaya preguntas Vaya preguntas Alejandro Grande Grande Me hace pensar más de la cuenta No sé ni quién Leche nos arbitra A ver Voy a mirarlo Lo voy a buscar Se me ha olvidado Por completo Árbitro Borussia Dormund Atleti Joder Aquí Esloveno Oh Un amiguete de Oblak Tú Un esloveno El esloveno Slavko Vincik Será el árbitro principal Y Rade Obrenovic Estará en el VAR Ojo Ojo Slavko Vincik Compatriota de Jan Oblak Que no estemos encerrados En el minuto 20 Oye Eso también es una buena clave Marcos Llorente Por el esfuerzo Y el hecho de correr Sin parar durante todo el partido Bien Ok Que siga siéndolo así Que siga siéndolo así Es el jugador de la plantilla Con más ritmo europeo Puede ser Dicen por aquí Pues para mí la clave Va a ser Rodrigo Riquelme Ojo Muchos confiáis en Rorro Muchos confiáis en Rorro Para mí la clave puede ser Rodrigo Riquelme Yo confío en que haga un golazo Para que sentencie el partido Este tipo es un excelente jugador Y de lo mejor Pero no ha brillado Y confío En que hará la diferencia Bueno Esperemos que juegue Esperemos que juegue Aunque sea la segunda parte Creo que sea importante O bueno Porque no Yo que sé Es que ya Mira Ya con el estado de nervios que tengo Yo creo que va a ser De la partida Azpilicueta Pero Vete tú a saber Podría ser perfectamente Rodrigo Riquelme De la partida Si fuera de la partida Yo estaría un poco más temeroso Por ese lado Porque decía Diría Amigos Defensivamente A Riquelme Se le ven las carencias Pero claro Luego ofensivamente Si le sale buen partido En la leche Pero defensivamente Se le ven las carencias Para mí la clave De la contundencia defensiva Y que salga Querer comerse el césped Dejarse la vida en el campo Yo creo que el equipo Lo va a conseguir Pasar la ronda Ojalá Ojalá La clave será La presión alta En su salida de balón Ya que Que ya vimos Perdón Que sufre Cuando se la hicimos Aprovechar al menos La oportunidad que tengamos Y no salir Cerrados atrás Oye No está mal Esa No está mal La clave es Que alguien meta Alguna De las ocasiones Es que siempre Él le reparte bien Bueno Bueno igual no ¿Cómo se llamaba el otro? Schlotterberg Schlotterberg Se me quedó la pronunciación De Schlotterberg Menudo bicharraco ¿Sabes? Menudo bicharraco El Schlotterberg ese Ah por cierto Me han escrito Desde Alemania No es broma Lo que voy a decir ¿Vale? Mira Se me acaba de Se me acabo de acordar Me ha escrito Mi colega Alberto Mi hombrecillo Alberto Me dice En Alemania Se habla Que tras la expulsión De De Jemi Con el Gladbach Con el Borussia Mönchengladbach El sábado Podría ser castigado Con la titularidad Mañana ante el Atleti Es decir En Alemania Se habla Que podría No jugar a De Jemi Y dice Y Haller No va a estar lesionado Del pie Del que ya lleva Varios partidos lesionado Vale Me confirman Que en Alemania 100% confirman Que Haller No va a estar Porque está lesionado Del pie Que lleva varios partidos lesionado Ok Esas dos cositas Me escribe Mi amigo Alberto Crack Donde los haya Crack de cracks Desde Alemania Bien Bien Me parece bien Me parece bien La clave Será Cómo reaccionamos Cuando nos metan El primer gol Hombre Tomigui Tomigui Tío Cómo me puede venir aquí Diciendo que la clave Va a ser Que no me metan Un primer gol Pero bueno Por favor Pero bueno Por favor Vamos a compensar O sea Vamos a pensar Y Pensar Y tener claro Que la Leti Va a acabar Con la portería Con la portería Cero Por favor Vamos a hacer Fuerza mental Vamos a hacer Fuerza mental Para que eso pase A ver Entre vosotros y yo Gente Es un mensaje Pues un poco populista Pero Tomigui Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Ahora ya en serio Ahora ya en serio Lo que nos ha demostrado Este equipo Es que al principio Perdón Si digo tonterías Es que estoy muy nervioso No me lo tengáis en cuenta Si me trabo Pero Lo que ha demostrado Este equipo Durante todo el año Es que le cuesta muchísimo Mantener la portería Cero Y obviamente Es normal Que se dude Que se tengan dudas Que se tengan Yo que sé Sensaciones De A ver Cómo nos Volvemos a Meter en el partido Cuando Cuando nos marquen el gol Que siempre nos marcan Oye Que no tiene por qué llegar Que no tiene por qué llegar A lo mejor no debería ni llegar Pero bueno Entiendo esa postura Ahora ya Hablando totalmente Totalmente en serio Entiendo la postura de Ostras Dado que siempre nos marcan gol Y a ver cómo reaccionamos Cuando nos marquen Ese gol En un ambiente Ensordecedor Y en un partido Pues que nos puede hacer Bastante largo Pero bueno Sigo confiando Sigo confiando De Paul Griezmann Bitzel y Oblak Doy por hecho Que jugarán bien La incógnita Que decidirá el partido Sabro Morata Me estáis diciendo Muchos Me estáis diciendo Muchos Me estáis diciendo Muchos Que la clave Va a ser Morata Me lo voy a apuntar Vale Una de las claves Que se repite Va a ser Morata Para cuando suba Este extracto Mañana Por la mañana Ponerle ahí A Morata Porque la clave Puede ser Morata Estamos de acuerdo Prefiero al Samulino Carrero izquierdo Riquelme En el centro del campo Ya pero Mañana no está Samu Alejandro Está totalmente Descartado Por acumulación De tarjetas Riquelme Riquelme No me convence Pero ojalá Que lo haga bien Si entra Yo también lo pienso Me alegra ver Que Depol Y Correa Estaban motivados Es muy buena señal Por cierto Alguien me quiso Como siempre La gente Me viene Cada vez que marca Correa Hay un grupo Que además Ya los tengo localizados Ya me acuerdo Hasta de los De los nombres Casualmente No están en ningún Directo Ni comentan Ni nada Casualmente Solo aparecen Cuando Correa Marca goles Y me vienen A decir siempre Lo mismo Cuando yo hago La coña La sátira El sarcasmo De que le debe Correa Simeone O que le debe Simeone a Correa O que le debe Simeone a Molina Pues siempre vienen A echármelo en cara Me alegro De que Correa Marcara gol Pero yo le voy A seguir criticando Si le tengo que criticar Y con más razón Desde el ridiculazo Extremo Que hizo en invierno Porque es así Porque es así Ridiculazo Extremo Que hizo en invierno Que el chaval Lo está pasando mal Yo no le deseo Que le pase Nada malo Pero yo no soy Del Correa FC Ni del Jiménez FC Ni del Marcos Llorente FC Yo soy del Atleti Casualmente La gente a la que O sea La gente a la que A la que yo Más puedo O sea Más me puede gustar Como Jiménez Y tal Y Marcos Llorente Y esta gente Casualmente Son los que no quieren Irse nunca Y el Atleti Les abre la puerta A otros que no les abren La puerta Pues son los que quieren Irse Oye Pues Traganini hermano Que quieres que te diga Siempre sois los mismos Y siempre aparecéis aquí A pasar facturas O a repartir carnets Que por cierto El año que viene Para que ya no me repartáis carnets Me haré abonado O lo que sea Para que me dejéis de tocar los cojones Con lo que no soy abonado Ni nada de eso También es hoy Para poderme ir a algún viajecillo A ver si A ver si vemos a un poquillo Al Atleti Más fuera de casa Pero es que Joder macho Lo del postpartido El otro día Fue durillo Ver los comentarios La verdad Fue durillo Me tuve que morder la lengua Un par de veces La verdad No te voy a mentir La clave será Que Molina no dé muchas asistencias Al dormo Hombreto Por favor Ay Dios mío Quiere estar en el bar Que más Te lo acabo de decir Alejandro Yo que sé Un tal Rade O Brenovic De verdad Tú eres tan friki Alejandro Que te conocen Los nombres de los árbitros No creo Me lo pregunta Simplemente Por que lo busque Por tocar los Los pelotis Y que te lo busque Ay que sinvergüenza Eres Alejandro Que sinvergüenza Eres Alejandro Con tus preguntas Reguero me tendría Que defender a Malen No va a jugar Al menos de carrilero No No hombre Yo espero que tampoco Te doy una clave El comandante Y Oblak Se cagan en todo Cuando el equipo Le dé la desconexión Si pero les va a seguir Dando igual Amigos Porque son así Son así Yo que sé Que le hacemos Hablando de penales Tu corazón aguanta un 1-0 Y que se decida Del punto de penal No Si eso pasa Gaby Si eso pasa Gaby Yo voy a coger A Bubas A Bubas El que está ahí En el chat de Twitch Bubas 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 85 Le voy a ir a buscar Más o menos Sé por donde vive Y Le voy a timbrar Y le voy a pedir Daños y perjuicios Para que me pague El cardiólogo ¿Vale? Si eso pasa Entonces Si eso no quieres que pase Pues creo que no debería Pasarlo del 1-0 Va a ser muy jodido Si tiene muchas posibilidades De llegar a la prórroga De llegar a los penaltis O yo que sé Ojalá se dé Que tienen dos errores Imaginaros Que tienen dos errores Hay randoms En medio de los Uno cada parte Y metemos dos goles Y ya está ¿Sabes? Si poco a poco Se va apagando Y el Atleti Se vuelve El Atleti 2016 Que era un muro Defendiendo ¿Por qué no pueden pasar Esas cosas? ¿Por qué no pueden pasar Esas cosas? O sea que No sé No sé Quiero pensar en cosas chidas Pero pienso que pueda Pienso que hay muchas posibilidades De ir De ir a la prórroga Incluso a los penaltis Lo pienso Lo pienso Lo pienso Si estuviera Lino disponible Claro por supuesto Si estuviera Lino disponible Es que no habría dudas Es que sería pelicueta por Lino Incluso a lo mejor Hermoso ni jugaba ¿Sabes? Yo creo que va a ser Un partido canchero Pues ahí tenemos Cancheritos Tenemos cancheritos A Depol Depol es cancherito Le gustan mucho esos partiditos Y a Jiménez también Y a Jiménez también Motová me da la sensación De que no va a tener Hombre obviamente Pero es que Gervix Tampoco lo tiene Y cada partido Le meten siete ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Es el segundo portero Nadie ha dicho Juanma lo barato Y sale caro Y el miércoles le compré Ahora tengo Bueno Joder Mario Pues mira hijo Vaya Mario Vaya Mario Ten cuidado Ten cuidado con eso Ten cuidado con eso Tío Juanma Sama Moro De un cero granada Algo leí Algo leí Algo leí Pero bueno Sin más Sin más Ya lo veremos Durante la semana Si ve alguna noticia Mañana en el minuto 5 Penalti por mano de Molina Más María 20 minutos después Recibirá Segunda Alastro Argentino Oye Algún modelador Que esté en Youtube Me puede banear A Adrián O le puede dar Un time out Para que deje De ponerme Cosas negativas Y ponerme nervioso Y que quiera ir A agarrarle Desde la pechera Y decirle Que quiere Deje de hacer tonterías Por favor ¿Alguien puede hacer Que Adrián Deje de decir Esas cosas Que me están poniendo De los nervios Por favor Lo pido Adrián Por favor Adrián Romera Dime algo positivo Brother Dime Yo que sé Lo que sea Pero que sea positivo Me pongo muy nervioso Porque se me ha pasado Por la cabeza Pensar eso de Molina Y No puede ser No puede ser Me voy Tal 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 Venga Un abrazo Alejandro Crash Cuídate A ver A ver Venimos de la mente De San Siro Que no es poca cosa Espero que nos respondamos Igual que ese día Este es más tocho Este es más tocho ¿Alguien? En serio No me digáis yo Si luego vives En Tegucigalpa Y no has salido De tu barrio ¿Alguien ha estado Tanto en San Siro Como en Como en En el Signal Luna Park? Porque Joder Sería bueno saberlo Sería bueno saberlo Para ver Que ambiente Le pareció más Más guay Pero yo creo Que el designado De una pal Es más Es más tocho Creo yo Creo yo ¿Juega mal Alegre a este Por los argentinos Por un partido Con la cebina Alegre a este Pues si yo me alegro Si es que la gente Cree que yo odio A los argentinos Que odio a Correa Que quiero que De Paul se vaya Y que quiero que Molina No juegue más Bueno lo de Molina Puede ser Pero yo no odio a nadie Tío Dejad de pasar facturas Además que solo aparecen Cuando marcan goles O sea una vez Cada 20 semanas Yo que sé O sea cada 20 partidos No sé No sé No sé Que conste que creo que vamos a pasar Bien ahí tu amigui Me gusta Me gusta Me gusta Hasta el momento Venía a decirle la cara Iría Iré Como pase eso Iré 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 A decírtelo A ver si vienes Valiente A ver si vienes Valiente Deberíamos empezar Con Barrios Necesitamos Piernos al principio Y de Paul Para el segundo tiempo Para tener cabeza ¿Qué prefieres? Llegar a la final Y quedarte con la misma defensa La próxima temporada O un 4-0 La próxima temporada De la revolución Pero de la revolución De verdad Prefiero ganar al Dortmund Y luego ya veremos Gaby No me bajo de ese barco De Prefiero ganar al Dortmund Y ya Luego ya vemos No te firmo nada Ahora mismo Ni te Ni prefiero Ni Ni te prefiero Ni no te prefiero Prefiero ganar al Dortmund Gaby Ya cuando ganemos al Dortmund Ya me preguntas Lo de llegar a la final Y esas cosas ¿Has visto Jiménez? Sí He dicho que luego Al final del directo Lo veíamos Y daba mi opinión ¿Vale? Y no tengo No tengo problema Porque vamos Alguna vez tendría que pasar aquí ¿No? Si es una plaga El señor Pero es que con 0-0 La vamos a pasar Canutas La vamos a pasar Canutas Yo soy de Albacete De Andesluis Mañana nos adelantamos 1-0 Nos empatan al minuto 85 Queda así 1-1 Con 1-1 Pasamos Con 1-1 Pasamos Empatando Pasamos O sea El empate El empate Nos beneficia Porque ganamos 2-1 Claro Tienen que meter un gol Más que nosotros Para empatarnos Sí Sí Claro Ganaremos Si me tenemos miedo Ojalá Ojalá Pasamos con Empate a 1 Con gol de Morata Creo yo Jugaremos muchos minutos Con uno menos Me da vibras De un partido contra la Arsenal En Europa League El partido de mañana Ya pero es que el partido Del Arsenal En Europa League Jugar en el Emirates No es jugar en No es jugar en el En el Signal De Luna Park Que es un estadio de locos